Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo borrar Y sé que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Pando a verme para toda una vida Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple no Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dice que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije a mi vida Cuando dije lo que quieras Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más Duele más saber que mis acciones fueron decepciones Y no un simple no Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Llévatela Que ya no somos ni seremos Llévatela 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 Tampak Te cuantas Tu busques Llévatela Pals